a grabar, a grabar a grabar, a grabar a grabar, a grabar, a mayor listo, ok, entonces como les decía, vamos a empezar con Data First ahorita para hacer la actualización de los datos y para eliminar un registro ahora, esto es para cumplir con el CRUD, de crear leer, actualizar y borrar, sin embargo por experiencia se lo digo si son programas transaccionales programas que tienen que dejar un trazo de auditoría normalmente no usamos el borrado, cambiamos un estado ahora, si son elementos transitorios, algo que si no es algo importante, sino que solo es como una herramienta o un paso para producir un registro final, a eso se le conocen como tablas temporales o registros transitorios a eso si los podemos borrar sin ningún problema, porque es eso, es simplemente para hacer el trabajo y generar algo final, pero este tipo de registro, por ejemplo el de carros no recomiendo borrar porque borrar es perder información lo que podemos hacer es cambiar el estado de un elemento y tener en cuenta ese estado y a nivel de una restricción lógica decir ok, eso lo vamos a mostrar los que no son igual a ese estado listo ok, vamos a hacer el update public static function recuerden que son funciones estáticas eso quiere decir de que para poder ejecutar no necesito instanciar una clase actualizar carro vamos a recibir nuestro objeto de carro y establecemos nuestro sql str nuestro cadena de sql que vamos a ejecutar vamos a hacer update carros set y aquí vamos a cambiar aquí yo soy un poquito no es haragán, sino que no me gusta hacer las cosas varias veces uy, se me fue no preste atención tut se me volvió a ir donde no era no es así no es así estoy copiando y pegando para dejarlo entre los puntos y comas si se fijan, ese dos puntos es el indicador de un parámetro en pdo parámetro con nombre, porque también se puede utilizar el signo de interrogación pero ahí el arreglo ya no es asociativo, es más difícil de manejar el arreglo ya es en orden de los registros entonces se vuelve más complicado definitivamente no se los recomiendo, siempre les recomiendo usar parámetros nombrados y eso es con los dos puntos no, porque ya son parámetros que buscan el mismo símbolo, el mismo nombre eso también en el caso de hay ciertos elementos, por ejemplo cuando se tiene un en un select, en un filtro en donde el mismo valor se utiliza varias veces si utilizo signo de interrogación tengo que duplicar el tamaño del valor, de ese valor en las posiciones que le corresponden mientras que uno nombrado en el nombrado el mismo parámetro se usa en las dos posiciones que están establecidas entonces eso ayuda bastante y aquí igual a now vamos a ver que vamos aquí creado o no porque ese no va a modificarse este lo quito aquí precio mínimo que sería mínimo me imagino terrible estado precio venta rodaje, chasis kilometraje, marca año modelo, color el registro cilindraje notas actualizado ahora y aquí definimos where código es igual a código punto y coma ok de carro vamos a usar todos exceptuando creado entonces volvemos a usar este nuestro bueno en set sería de carro aquí sería creado y también el actualizado porque el actualizado lo vamos a hacer con el now no vamos a depender de lo que nos mande alguien listo ahí está bien entonces ahora vamos a retornar de nosotros mismos un execute nonquery porque no estamos ejecutando una consulta de sql str y el parámetro que vamos a mandar va a ser carro ok entonces prácticamente esa es nuestra función para poder actualizar y para poder eliminar es mucho más sencilla aquí realmente ocupamos el id solamente o el código aunque hay otras prácticas que dicen no hay que comparar todos los registros en el caso de tener alta concurrencia para eliminar un registro actualizar un registro solamente se actualiza si los valores anteriores son iguales a los valores que estoy queriendo modificar entonces ahí hay otro criterio de de cómo hacer o generar las consultas de sql en este caso sql str va a ser facilito va a ser un delete con carros where código es igual a código y en este caso como el código que estoy enviando si es un valor tengo que asumir código a dólar código aquí tengo que construir el arreglo asociativo de forma directa para poderlo trabajar preguntas la mitad de la clase se me fue solo estoy dando a 19 personas clase y una pared ok entonces este es data first ya tenemos nuestros datos si ustedes observan aquí pues ya tenemos varios obtener carro obtener carro por id tenemos agregar carro actualizar carro eliminar carro prácticamente todas las operaciones para darle mantenimiento a una tabla de una base de datos ok entonces ahora vamos a ir y vamos a irnos con los el formulario y al procesar acción pues ya tenemos el insert ya anteriormente habíamos extraído todos los valores ok uno de los valores que no veo aquí es el código pero se supone que el código que vamos a obtener ya viene de cargar datos ok entonces que vamos a hacer vamos a agarrar ese código bueno carro ya lo tiene vamos a agarrar el valor de carros y vamos a hacer la evaluación de carros actualizar carro y le enviamos el valor y si hay un resultado favorable vamos a enviarlo y decir carro actualizado y en el caso de delete pues lo mismo nada más que aquí es eliminar carro y aquí ocupamos solamente el código y aquí le ponemos eliminado y vamos ahora a probarlo a ver si funciona vamos a abrir una nueva me quedo trabado ahí ok se ve localhost 180 mbc carros list ahí está nuestro carro tenemos dos elementos voy a agregar uno solamente para verlo este que sería vamos a ponerle patito feo 1024 solo tiene mil kilómetros chasis un número no sé qué color rojo registro pack man uno cilindraje es dos rodaje 36 nuevo activo precio de venta 380 mil precio mínimo 350 mil notas con seguro de accidente vidrios y siniestros a ver estamos creando uno nuevo se creó perfectamente tengo nuestro patito feo vamos a editarlo estamos editando patito código 3 todos estos valores vamos a ver si lo podemos cambiar aquí y le voy a poner chasis todos en ceros y vamos a ponerle casi feo no solo feo y lo demás está bien no lo vamos a actualizar estoy esperando que se modifique casi feo y se modifique el chasis le damos confirmar you have an error the manual correspond the varietal actualizado igual a now el código igual a 3 dice que tengo un error de sintaxis en el update update carro set modelo marca año kilometraje chasis color registro cilindraje notas rodaje estado precio venta precio mini aquí me faltó una coma eso fue y actualizado igual a now work código igual a código ese es el error damos vamos para atrás a ver patito casi feo aquí estamos bien otra vez le damos confirmar carro actualizado satisfactoriamente y estoy esperando de que casi feo eso estamos bien y si lo visualizamos el chasis también está ya modificado ok lo hicimos bien ahora que sucede si yo quiero eliminarlo ya lo llamamos el estado algo pasó ahí es dct el estado dsp ok eliminando patito feo entonces aquí necesito dar confirmar para eliminarlo y carro eliminado satisfactoriamente y en el listado ya no me aparece ya lo elimine ok y con eso tenemos cruz ahora tenemos que mejorar la experiencia de usuario vamos a ver ustedes que notaron que yo hice que no se debería poder hacer de visualizar el carro se puede editar correcto no me va a hacer absolutamente nada y todos esos elementos entonces ahora vamos a controlar el aspecto visual del formulario eso vamos a tener que trabajar en conjunto con la vista entonces voy a abrir la vista al ladito para tenerlo a mano ok varios elementos que tenemos que hacer y esto de manejar la vista es propio de la vista entonces lo vamos a manejar en este punto en general data view ok entonces como dijo el compañero en que momentos yo no puedo editar cuando estoy desplegando la información y cuando la estoy eliminando en esos dos momentos yo no puedo y no debo de poder modificar nada de ningún tipo de los inputs cierto ok entonces vamos a definir algo this view data vamos a poner vamos a poner de aquí read only perdón gracias este read only que sería read only solamente si definimos si no está el modo en ints o el modo en perdón si no es el modo si el modo es display o el modo es delete entonces aquí vamos a hacer una verificación this view data mode ok y aquí es igual a delete or display display ok entonces que sucede si uno de estos dos es verdadero vamos a escribir read only que es el atributo que podemos poner en el html y si no lo dejamos vacío aquí dos puntos vacío lo voy a poner un poquito más ordenado vamos a ponerlo así así se entiende mejor ok entonces read only va a ser read only solamente si es delete o display o vacío si no es ninguno de estos dos y es lo que queremos entonces ahora en la vista lo que tengo que hacer es venir y lo mismo que puse aquí si ustedes observan solo tengo que venir y definirlo voy a hacer ahora ahora se acuerdan de que aquí estoy con un width carro para poder entrar a ese nivel eso quiere decir de que este read only no está dentro del contexto del carro entonces que tengo que hacer en este caso me voy a ir a la raíz con la guirulía si yo le precedo a una variable la guirulía el contexto que voy a usar es el contexto raíz recuerden aquí estoy dentro del contexto de carro estoy en el nivel del carro estoy dentro de un arreglo dentro de otro arreglo con la guirulía me estoy yendo hacia atrás de ese arreglo ok en donde está mode mode description capricho perdón ingeniero no comprendo muy bien ahí entonces que pasa si o sea que pasaría si lo dejamos sin la guirulía va a buscar dentro del arreglo carro la variable read only y no existe entonces si le pongo la guirulía va a buscar dentro del arreglo view data la variable read only y ahí si existe ok ahora si ya comprendo gracias super ok ahí estamos bien solo nos hace falta voy a copiar aquí este se lo voy a poner al text area porque el text area es no me lo manejaba así y listo entonces estaba haciendo el despliegue vuelvo a cargarlo ya está salvado creo que los dos sí entonces en este punto puedo seleccionarlo pero no me permite modificar los valores ahorita estoy con el detalle y estoy con el display tampoco me deja voy con el update y aquí ya me deja modificar ok algo algo simplón no es tan complejo para poder establecer ese tipo de permiso ahora ese botón tampoco debe aparecer si estoy desplegando solamente si voy a hacer alguna acción la acción puede ser cuando se confirma el insertado el actualizado el eliminado pero cuando se despliegue ese botón no debe de estar entonces vamos a venir y vamos a agregar otra variable vamos a llamarle show confirm que muestra si confirma o no y aquí igual hacemos la evaluación prácticamente es este mismo nada más que ponemos no es igual a display entonces si es esto eso me va a devolver verdadero falso seguimos poniendo typos ahí y el show confirm nuevamente está en la raíz aquí en el botón para poder hacer la evaluación yo voy a usar un if girulía show confirm y un end if girulía show confirm para cerrar hay un botón solo déjenme buscar en les cuál es el botón form btn y y a link a link no hay tampoco que hace signo de exclamación importante en el del css este es precompilador les si me acuerdo que eso lo vimos usted lo enseñó que era cuando extraíamos los los si íbamos parando los css dependiendo de la parte pero eso del important que hace ah el important es obligarlo recuerde que la cascada lo que llega más cercano al nodo es lo que prevalece exceptuando cuando una regla está marcada como important cuando está marcada como importante es como que yo le ponga un seal a una clase esa es la final no la puede modificar nadie más muy peligroso por cierto no se recomienda qué raro vamos a ver en el main pues cambiémoslo vamos a hacer algo divertido aquí vamos a usar un button cancelar cancelar esto no se ocupa aquí y lo interesante de este plantillero es que me permite hacer un script lo único es que en la sección de script no puedo utilizar comentarios de línea porque recuerden que lo minifica y al minificar el comentario de línea desde ese punto en adelante se vuelve un comentario entonces en javascript mejor no lo usamos así aquí usamos un document punto ad event listener dom content loaded aquí vamos a buscar document punto get elementor by id o sea que vamos a ponerle una id botón cancelar botón cancelar dot add event listener aquí buscamos click y dot prevent default y dot stop propagation y aquí vamos a ponerle window punto location punto assigned y vamos a mandarlo a carros list y tiene un segundo parámetro si es forzado o no no se ocupa ok yo creo que con esto lo tenemos bien vamos a ver visualizo no aparece el botón lo voy a cancelar y me regresa eliminar debería aparecer no es igual a display debería ser true que raro que raro que raro que raro eliminar está realizar no está insertar tampoco está vamos a ver renderizador aquí hay un error un bug fuse renderer no es igual a ver gerulia ampersand, esto está bien if saque el replacement de ese elemento place current context temporal current context lo hace con el contexto raíz el contexto raíz es show confirm y si es un if hace la evaluación de verdadero y verdadero verdadero y verdadero, está verdadero que raro este art close, ese va aquí arriba que raro que raro que raro será que tiene problemas ahí está pero porque el tipo me está fallando si es un entero contra un entero no le veo por qué pero bueno arreglamos un poquito más aquí en vspace para dejar un espacio así ya queda, agrego uno nuevo ya me aparece confirmar y cancelar cancelar cancelar, regresa editar me deja editar y puedo confirmar y cancelar ok aquí puedo hacer más cositas por ejemplo aquí tengo el div el form action tenemos para hacerlo que se mire bonito aquí tengo un button primary es el primero y hay un botón distinto no, solo para primary entonces aquí le puedo poner primary así se va a ver diferente verde y cancelar en gris ahora en el est también tengo el esquema de grillas entonces igual es un mixing ya lo habíamos visto tenemos row column tenemos un grid entonces veamos que tal me quedo aquí section class es igual a grid este es igual a row cada uno de estos divs class class es igual a row eso lo va a poner igualito que antes pero ahora los labels y y Si, no tiene nada. Ok. 4. Ahora vamos con el input. Ya lo generó hasta arriba. Ok. Vamos a modificar este. 8 y el offset. OffsetRateColon. Offset. 2. Para que no se vea tan grandote. Y ahí tenemos este. El textarea. Si ocupo ponerle. Class. Call. Ahora confirmar y cancelar. Tenemos aquí un flex. Por aquí. FlexEnd. Para que se vaya al final. Y listo. Ok. Ya se viene un poquito más. Más organizado. Un poquito más profesional. El formulario. Más bonito. Ya podemos decir. Ya. Ya. Eso está mejor. Ok. No aquel choricero que teníamos. Inclusive. Lo podemos hacer un poquito más. Pegadito. Y ahí ya solamente es en el form. Que tenemos. En estos. En estos. En estos. Vamos a ponerle 6. Eso me quedan 3 y 3. 6 y 3. Un poquito más cercano, más cerquita para que no se vea tan alargado. Bueno, pues estimado, entonces ya con eso tenemos ya las tres funcionalidades. Un poquito más ordenado nuestro formulario. Se pueden hacer muchas cosas aquí. Mi recomendación, practiquen en el Moodle. Hay varios ejercicios que ustedes puedan practicar para hacer todo este CRUD. La parte práctica del examen es hacer un CRUD como estos. Mañana lo que vamos a hacer es agregarle un esquema de seguridad adicional. Porque ahorita ese formulario, así como lo tenemos, está sujeto a algo llamado XSS Forging. Es decir, un Cross-Site Scripting. ¿Qué es eso? ¿Qué otro sitio puede enviarme la información para el medio de post? Y mi programa no va a saber de que sí funciona. Entonces tenemos que agregarle algún mecanismo para evitar ese tipo de ataque. Y hacer un poquito más difícil que nos lleguen a molestar y meternos información sucia dentro de nuestra base de datos. Ok, con esto terminamos hoy. Voy a dejar de grabar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!